Mi hermano, pero haga eso bien, usted tiene tres horas ahí enganchado y no hace nada. Mira, pero, está tranquila, ya vuelve ya, déjame concentrar, tú no lo sientes, tú vas a sentir ahora. No lo sientes cada mes de pie, no lo sientes. Sí, tú vas a sentir ahora, la semana entera sintiendo. Vale, entonces, pero, pero eso es, no, aquí no estoy sintiendo nada. Ay, mira, mira, es ese paquete que te veo y veo que viene de ti cogeando, yo lo sé cogeando por qué. Ay, mire, yo vine a pedir una disculpa a usted. Disculpa, ¿y a qué se pide disculpa? No voy a poder coger el ove. Ay, yo no puedo creer que este hombrecito, este agresito, de que te haya puesto de que, mira, me ha gustado. No, no, ese hombre sorprendido al final, yo pensé que tiene una cosita así. Eso no me fue, este. Que lo que estábamos de Menda Mandaria. Mira, mejor, tranquilízate, que lo que viene es un pito de verdad. No, no, no puedo creerlo. Yo no sé si lo que viene es un pito de verdad, pero lo que tuvo fue una soca. Ustedes tienen que entender. Que es como yo te va a ver. Así que estaba ella, pensando que iba a tomar un pito de verdad conmigo. Hablando con mucha mierda. Mejor salir ahí, ver, salir ahí. No, mira, lo que pasa es que ustedes no entienden, esto no es de goma, esto es de carne y hueso y eso siente. Tranquila, que eso se reparte. Yo tengo un dolor ahí que no puedo nervir la pierna. Eso va para todo, eso no se rompe. No se rompe, no se rompe. No hay problema. Yo quisiera poder dar una muestra de eso. No hay problema. No pongamos las manos, Jack. No, 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 no. Vengan, salgan más afuera. No, 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 no. Vengan, salgan más afuera. No, no, no. No, no, no. Claro, no, no. Yo tengo que llamar a la paima. Ahora vamos a comprar dos o tres en Globey. A un parmele y abajo. Que no aguanto esa picarse. Lo mide si ahí doy. Tranquila, que te lo juntes mentores ahora, vengan. No, no, no. Vamos a ver. Pero, mija, yo te he dicho a ti que deje de cansar eso, que es de vacaciones. Vacaciones? Que la venta, tú sabes que está buena en este tiempo. Ah, pero... Entonces, dime tú. Mira cómo te deja la venta. Sin venta. Es muy raro a mí dejarme así. Me encontré con uno que al final, mira, me sorprendió. Porque tenía una cosa, a ver, que yo nunca en la vida había visto de aquí a allá. Y que tú esperabas. Lo que pasa es que tú eres Sai Small y tú lo buscas QL. Tú tienes problemas. ¿Quién anda buscando QL? Me salió este Sai a mí. ¿Qué tengo yo que hacer en este momento? Te va a fundir. Te va a fundir, oíste. Te va a fundir. Yo nada más te digo a ti que hazlo callado y que no se entere. Y no tanto eso. Que después que termino yo con ese. Que pienso yo que voy para la farmacia de Echito a comprar mi Jengloven. Llegando. Que tengo que cogerlo obligado. Porque yo ya tenía un rato esperando a mí ahí. Tú imagínate el dinero. Cuando eso se te ponga así, del tamaño de en agua entero, la Jengloven no te lo va a chicar. No, no. Yo estoy... La Jengloven te lo vas así mismo, igualito. Estoy ahorrando para ir al médico después que yo me retire de esa vida. Ah, pues está bien. No, yo no te voy a decir nada. Y no es que tú tienes que darse cuenta cuando le quede bailando. Mira, Neguín no se va a dar cuenta. Bailando en el aro. Y te cuenta si está ahí está con algo. ¡Yo! Ya tú sabes, porque tienes tiempo mencionándome eso. A ti que te molesta la vida que yo llevo porque algo te envidia de mí. Que amé, envidiame. Oye, me de ti no me envidia nadie. ¿Tú crees que yo voy a querer estar así? Por lo mejor... Yo lo que te digo a ti es que me dé a mí las gracias porque yo estoy dando un consejo. No, no, no. Malagradecías. El consejo me lo voy a dar yo misma cuando me retire de esa vida. Mientras tanto no tengo placer de eso ahora. Y ten en cuenta si le dices algo al marido mío. Total. Que ella está allá con la mente tranquila. No es a mí que me están dejando como la computadora. Ok. Pues está bien. Voy a decir una cosa a ti. Yo no me tengo que meter en vida tuya ni de nadie. Pero lo que estás siempre a evitar no existir este pejuelo. Yo tengo que pagarle empleados aquí en esta casa para que me cocinen, me laven y todo. Porque la mujer mía no aparece. Eso no tiene más a la vida. Mírala, mírala. Mírala. A estas horas que ella llega. Y cogiendo. Termina de llegar, muévete. Que ahora no quiero que me haga un cuento. Ay, qué dolor tengo ahí. ¿Qué pasó ahora? Ay, cacho, me dio un estrellón ahí. Te dijiste un estrellón. ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Qué te caí? Pues mi papá contágelo. ¿Qué tú estabas haciendo que te caí? Ay, Dios. Los trabajadores que dejaron en medio un viaje de corote ahí. Dejaron la alcoba. Dejaron los cubos. Y sin querer me rivalé y me di ahí mismo. Tú lo que se tiene que fijar. Además, eso no excusa. Mira la verdad que es. Tú no me has cocinado. Ella que estaba donde la amiga mía. Jodiendo con las cosas de los pedidos eso. De pedido. También eso tampoco excusa. Tus responsabilidades son aquí en mi casa. Tenerme bien, oloroso, la ropa lavada, mi comida hecha. Ay, Dios mío. Y la gente está quejándote que eso fue un estrelloncito. ¿Qué tú te dices? Si tú supieras cómo fue el estrellón. Fue durísimo que me di con ese cubo. Ay. No, yo lo voy a poner en su cubo. No, 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 no. No me digas nada. Porque la que tiene que estar pendiente a eso soy yo. Ellos están haciendo su trabajo. Pues entonces, ¿de qué te quejas? Si fuiste tú. Te dolo. Que no aguante, te dolo. Yo me cuento un bañito. A veces se me quita eso. Yo sé que se me va a quitar. No te preocupes. No le digas nada a ellos. Oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Te va a bañar. Y me va a hacer la comida ahora mismo. Está bien, mi amor. Quiere un arrocito, un habichol y caerle de reno. Lo que tú digas hoy. Y me va a hacer un cafecito. Está bien, mi amor. Vete a bañar. Yo voy a resolverlo. Voy a afuera. Ay Dios mío. Yo espero en Dios que ese empleado no meta la pata. Tengo de un baño a mí ahora. Pero que quiera Dios y no sea así. Nada más eso nunca se vuelve a entrar a perder con los dos. Nada más eso es subirse más arriba. Dos jamás que uno. Si yo te cuento lo que esa mujer me hizo. Si te lo hizo a ti, mira. Voy a oficiar. Ya yo sé por qué. Porque vienen los escasos con ella, coño. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué fue, patrón? Está hablando aquí. Yo le pongo para que ustedes estén hablando hoy. No. ¿Y entonces? Mira el sucio que hay aquí en el patio. Espérese. Mire, yo quiero por el auto amable. Si yo le cuento algo. Mira, yo no estoy en chiste. No estoy en chiste. Explíquenme ustedes a mí. ¿Qué fue lo que ustedes le hicieron a la mujer mía? Ahora mismo. Fue un día lluvioso, patrón. ¿Tú trabajas en el metro de Bajillas? Dime. ¿Cómo así que le hicimos eso? ¿Qué le hicieron a la mujer mía? ¿Quién? A la cámara. Hablé bastantes cámaras. Ah, Diego es el culpable de esto. Explícale tú. Explíqueme ahora mismo qué es lo que está pasando. Yo le voy a explicar. Tranquilo, patrón. Nosotros no sabemos de nada. ¿No saben de nada? No. ¿Para qué es que usted nos pregunta? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que le hicimos? En la entrada de la puerta allí de la marquesina dejaron un cubo y unos fesferes ahí. Ella se trompezó y se dio durísimo en el pie. Ah. Ahí es el culpable, Adiós. Hablo con Adiós. Adiós. Entonces, ¿ustedes que no fueron ustedes? No fuimos nosotros. Ustedes saben que nosotros somos nosotros. Claro. Ustedes hablan así porque Adiós no está aquí. ¿Y quieren echar de la cuava? ¿Y hola? Mírame. Si usted quiere, hablo con el aparte para que usted vea. Claro. Es el que sabe de eso. Ustedes van a decir lo mismo que estamos diciendo. Oye, lo que les voy a decir a los dos. Yo les pago a ustedes para que tengan esta casa limpia. Claro. Y de hierba. Mira, mira cómo están las hierbas aquí. Quedan por las rodillas y no han hecho nada. Eso se va a resolver hoy mismo. Era que estaba lloviendo y estábamos... Pero ya eso se va a dejar. Usted sabe. Y mira el basurero que hay aquí. El regalo de hoja. Aquí estamos para eso. Yo voy a hablar con Adrián ahora mismo. Y si él me dice a mí que fueron ustedes. Los huevos para hoy mismo. A los dos. Es que eso no va a pasar. Yo no sé con ustedes. Claro. Aquí no se pisa para allá adentro ni para allá arriba. Eso es aquí. Usted sabe un respeto, amigo. La mujer es suya. Mi respeto para ella también. Ay, ay, ay. Yo voy a hablar con Adrián. Déjale. Pero tenga cuidado. Mírame. Ay, Dios mío, Fran. Espérate, Dios mío. Espérate. Déjame respirar, por favor. Déjame... No había volado el pecuero. Ay, Dios mío. Pero mira. Ay, Dios mío. La suerte que... Que no le divariamos. Que le divariamos. Que no le divariamos. ¿Tú supiste? Que se jodas, Adrián, papá. Que se jodas, eh. A mí no me importa. En esta boya te quieren irme a bote. Me pude bailar con él adentro y no fui yo. No. Nunca jamás. Nunca. Mira, mejor no, qué sé yo, hacer algo. Entretenerlo por ahí. Porque no está fácil la vuelta. Dale allí, que yo no voy a hablar con alguien. Sí, déjale para acá. Todo tuyo no me trabajo. Y yo nada. Seca. Tengo como dos meses sin hacer nada contigo. Mira, estaba lloviendo. No tengo que mojarse la lluvia. Ahí está seca. Ah, entonces voy a tener yo que... Todo el mío de trabajo. Y todo tuyo es reclamar. Dime, dime. Entonces, ¿por qué tú no quieres ni siquiera que yo trabaje? Tienes que resuelveme las casas. Mira, arranque un trabajo por ahí. Desaparece de aquí. Que si viene el patrón mío, me va a botar de mi trabajo. A mí no me importa. Entonces, yo espero que a la hora que me voten, tú tengas que mantenerme, ¿a mí oíste? Pero mira, ya que tú estás como solita. Entonces, Adrián. Patrón. ¿Esta quién es? Ella es... Ella es... Ella es la mujer mía. ¿Mi casa es un motelado? No, no, no. Ella vino a buscar algo. Y esa falta de respeto a mi casa aquí. Patrón, usted sabe, yo lo respeto mucho. Ella vino a buscar algo. Precisamente estaba diciendo que no venga aquí porque a usted no le gusta. Ella se va. Sí, es verdad. El problema fue mío. Ella se va. Mamá, abrame la casa. Que vaya bien. Mira, explícame ahora mismo qué fue lo que tú le hiciste a la mujer mía. ¿A la mujer suya? Sí. Ahora mismo me lo explica. Pero yo no le he hecho nada. ¿Tú le has hecho nada? No. Oye lo que te voy a decir. Los muchachos me pusieron claro de todo. Ellos fueron. Ellos fueron que entran para allá. ¿Que entran para dónde? ¿Para dónde? ¡Hablame! Patrón, eh... Disculpe. Yo lo vi que entran a la casa. No sé qué es lo que iban a hacer. Pero qué fue lo que le pasó a la mujer suya. No sé si fue para que ensucian el piso o algo. Ok. No, que me dijeron los muchachos que tú dejaste un cubo lleno de vaina ahí adelante. Un cubo. Y ella se trompezó y se dio durísimo en un pie. Mmm. ¿Eh? Entonces yo te estoy pagando para que te pongas el trabajo bien. No, no, patrón. Usted sabe que mi trabajo ni siquiera es eso. Yo no hago nada con un cubo de agua. No fui yo. Seguro fue Frandi que usted lo mandó a la vez vehículo. Seguro que dejó un cubo en el medio. No sé. Ah, pues está que hace un relajo aquí. Aquí tú manda al perro y el perro manda al gato. Patrón, yo lo que sé es que yo no le he dicho nada a la mujer suya. Yo a esa mujer... Esa mujer te voy a mostrar ya que ni la veo porque ni entro para la casa tampoco. Yo lo que te voy a decir. Si vuelve y deja un cubo en el medio y esa mujer ande así cojeando como tal. ¿Tacoja ella? Sí, tacoja. Y si vuelve a dejar otra vez el cubo ahí en el medio. Es hoy mismo que te boto como un perro. Patrón. ¿Me escuchaste? Pero usted está asumiendo que fui yo. Pero es que fueron los muchachos que me dijeron que fui yo. Y yo diría que fueron ellos. ¿Qué hacemos? Entonces ellos hicieron un relajo. No, usted los relajo. Ellos son unos habladores. Yo lo que voy a hacer es... Busque la cámara. A los tres los huevos están juntos. Y no me va a importar de que familia, muchachos, leche, pan, no me va a importar nada. Patrón, las cosas no se toman así. Fíjense bien. Porque yo me apuesto muy bien aquí. Y los respeto, mire. Usted no se vuelve a repetir. No, manonga. Está bien, patrón. Patrón mío, compadre, güey. Bueno. ¿Qué es lo que le digo yo a ella? Que en esta puerta me toca de primeros tiros. Que tú dejas de socorro, no preocupes. Yo ni siquiera me he bañado. Porque esa agua, me tiró un chin y eso me está picando todo eso. Es pelado. ¿A ti te gusta la checha? Sí. Escuchen esto. El patrón está sospechando. No sé, está. La boca. ¿A ti no te importa nada? A mí tampoco. Vamos a ponerlo para arriba. No, espérale. Usted no le impuesto para mí así porque es mi esposa. Vamos a hacer la cosa conmigo. ¿Qué más te gusta esta checha? Oye, mírame. Aquí somos tres para uno. ¡Ay! Nosotros cada uno está con una mujer. Pues tú estás con tres tigas. Tú no la estás gozando. ¿Tú no sabes lo que soy patrón? Yo no pregunto a todos de que una cubata tú la estás poniendo de chivata. No te importa hablar. Ay, pero mira para allá. Dios mío, por qué de cara de esa mujer mía. Y yo dije tanto que la amo, tanto que la quiero. Y mira, mira, mira. Ella se está turneando con los tres. A ver, ¿cuál de los tres? Es el primero que lo va a poner. Llegué, coja, que no puedo caminar. ¿Y qué tú quieres que yo haga? No me gusta baño. No me gusta baño. No me gusta baño. No me gusta baño. No me gusta. 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 Pero mira. Eso no se va a quedar así. Eso no se va a quedar así. Patrón. ¿Qué? No, patrón. Yo... Yo entré a beber un chile de agua. Y a profesión chile de... ¿Dónde te vas? A profesión chile de internet. Me estuve aquí en fuerza. Te he hablado con mi novia. 6 millones de pagos para estar chateando. Patrón, pero... Yo puedo hablar del mundo. Oye, ay, ay, ay. Yo estoy harto de eso. Oíste. Patrón. Dime ahora, amigo. ¿Qué es lo que está pasando con la mujer mía? Yo estoy diciendo lo que es, patrón. Yo no sé de más nada. Yo entré a beber agua, mire. Me entró en internet y me llegó un mensaje de la mujer mía. Usted sabe nada más que hace un rato. En el respeto y la confianza que tú dices tenerme. ¿Dónde está? Porque tú no lo estás mostrando. Y ya yo escuché todo y vi todo. Patrón. Te guardan un último chance para que me digan. Patrón, mire. Hay respeto y confianza. Pero eso va a ser muto. Y ustedes deben confiar en mí. Y entender que eso es la verdad. Es más, mire. Yo te voy a salir de su casa. Yo voy a entrar a mami. ¿Dónde te va a quedar ahí? Ahí tú te va a quedar. Ok. Que yo sé dónde están los otros, tío. Patrón. Eso está muy bien. Mire. Cállate la boca. ¿Dónde te loco? ¡Oye! Oliver está buscando ahí su ape que va a... ¡Oye! Dígame, patrón. ¿Usted lo que pasa? ¿Y esa funda para qué? Son los medicamentos, patrón. No, son los medicamentos. Cállate la boca. Ustedes son dos sinvergüenzas los dos. Cuidado si hablas tú también. Cuidado si hablas. Que los tres han jugado sucios. ¿Ustedes saben? La confianza y el respeto. ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Patrón, mire. Aquí hay un respeto bastante grande por usted. Usted sabe que tenemos bastante tiempo trabajando aquí. Usted no puede tener un respeto. No explique esa nada que tú le digas. ¡Eso fue la perdón de una cosita de que no nos hicimos! ¡No sé! Ella me va a dar ahí. Shakira, dime tú ahora. Mi amor, mira la cosa. Espérate, patrón. Deme un espacio porque usted no me va a despedir a mí de aquí así. Mira cállese, que la que voy a hablar soy yo. ¡Explique! La única que tiene derecho de hablar es el esposo, el jefe de usted. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Habla! ¡Nosotros no tenemos nada! ¡No, déjame explicarte! ¡Adrian, dile, adrian! Mira, mi amor, ahorita cuando yo estuve corriendo, ellos dejaron la cubeta en el medio, yo me rebalo y me di en mi parte. Mira, patrón. Entonces, ahora que ya dios, yo le estaba mostrando a Franti que tenía que trapearme el cuarto. ¡No, no, no! Patrón. ¡Ah! Bueno, yo que sé, que usted me encontró a mí ahí, parado. Ustedes a mí van a visitar, y yo no sé de mí. ¡Cállense la boca ya los cuatro! Porque mientras usted estaba encuñándose ahí, de todo. Para saber, ¿cuál de los tres era que iba a coger la mujer niña? ¿Quién? Yo estaba escuchando todo ahí atrás. ¡Todo lo que escuché! Patrón. Patrón. y los tres, se me van a ir de mi casa ahora mismo. Y tú vas a recoger todos los trampitos que tú tienes. Oye. Oye, para andar con esa llamada y... No voy a poner ninguna llamada. Se me van todos de aquí. Tú recoges todo lo que tú tienes aquí en mi casa. ¡Todo! Hasta lo último. Una uña, hipotiza, extensión. ¡Todo! ¡No, no, no! Patrón, hombre. Yo me voy a ir. Pero la mujer te voy a ir de verdad. Y sepa usted que usted está cometiendo un error. Esa es la palabra del proceso usted. ¿Está bien? Sí. Y no se les escuchar. Y los tres vamos a ir de mi casa, sin liquidación. Mío, bro. Por favor. Habla con ella. Y tú, mira. No me mire ni la clara. Ven y me voy a ir de mi casa ahora mismo. Yo me respeto, patrón. Yo me voy a quedar aquí. Porque cuando usted vea que yo no sé... ¡Perdínsele de ahí! ¡Dios mío, papá! ¡Todo tu papá! ¡Todo tu papá! Que tú y yo ya no tenemos nada. Así, mira. Te doy cuatro horas. Para que en esas cuatro horas, tú llame a tu mamá, llame a tu papá, quien sea, un ambulante, un camión, porque te me va de mi casa. No me haga ir. Y si no te va, vengo con mi abogado. ¡No me lleve! ¡Ven! ¡Dios mío! ¡Ay mío! ¡Ay mío lo que me pasa por estar de calentón! DOT1 ECUACIÓN 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.